¿Qué haces, Edu? Bueno, ¿qué haces, querido mío? ¿Bien? Te vi con la bandera ayer en La Nación, la bandera presidencial. Che, escuchá una cosa, si vos estás en guerra, ¿no? Y sos general, y en la mitad de la guerra, si nada me ofrecieron un cargo en la elección de ministro, me voy yo, que siga otro. ¿No sos un irresponsable? ¿Lo decís por Goyán? Ah, ¿cómo sabés? ¿No es una locura? En el medio de una pandemia que no se curó, ni se arregló, ni nada, que el tipo se baje por un cargo, o es una forma de limpiar la imagen, de sacarlo antes de la clínica. La verdad que no lo sé, igualmente fue un desastre, como ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fue un desastre. Pero por eso te lo estoy diciendo. Pero bueno, ¿esa es la impunidad por si un día hay un juicio por abandono de personas, por algo de eso, o no? ¿Qué sé yo? ¿O será un capricho de Cris? Yo creo que a esta altura da para juicio político a todos los responsables del mal manejo de la pandemia. Del primero al último. Además, con esto de Chano ya nos olvidamos la cantidad de muertos diarios, la cantidad de vacunas que no se dan, la cantidad de vacunas que tienen canutada para las elecciones, que no las dieron. Los 6.600.000 personas que no recibieron la segunda de Sputnik. No, no, es terrible. Y están penando con eso. Ahora, yo cuando venía para acá digo, ¿qué país con poder de olvido? Porque a la gente todo le dura 24 horas. El vacunatorio VIP ya lo pudieron tapar con una piedra. Mira, mire que ya no se habla más. O sea, nos han hecho dos o tres meses de calvario, nos mataron, vacunaron a ellos, y ya la gente no habla. Bueno, ya está, pero ahora hay que ver para adelante. Y qué, claro, bueno, está bien. Lo tapamos con tierra lo que pasó. Sí, estoy a las puteadas. ¿Qué pasó? Me fui a hacer el hisopado hoy, el obligatorio este, después del séptimo día, y me dijeron que tengo que esperar el resultado entre 48 y 72 horas. No, una vergüenza. Una vergüenza. Vos podés creer. Una vergüenza. Vos podés creer. Una vergüenza. Eso es un curro, lo del hisopado. Cuando en cualquier parte del mundo el PCR te dan el resultado en dos, tres horas. Es una cosa impresionante. En serio, tres días más encerrado. Es joda. ¿A dónde te hiciste? ¿A dónde te hiciste? En la rural, donde me mandaron. Pero escuchame una cosa. Si yo me lo hice en el hospital de San Isidro, al otro día yo cada tanto me hago uno, y me dieron en un día. Al otro día ya tenía el resultado. Pero el gobierno de la ciudad te da el turno donde ellos quieren. Yo no me puedo ir a hacer el hisopado donde yo quiero. No, ya sé. Como yo estoy preso, yo estoy con domiciliaria, con prisión domiciliaria, yo dependo de un gobierno que me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero te lo merecés. ¿Para qué te fuiste a viaje? Te lo merecés. Tenés razón. ¿Entendés? Nosotros nos quedábamos. El patriota se queda acá. A ustedes los conchetos, que se van de viaje, eso solo no. Merecen tener un año encerrados, porque no hay por qué disfrutar nada. Y si tenés un buen auto, el gobierno te lo tendría que estar sacando. Porque cuando te fuiste de viaje dejaste un auto parado que lo podía haber usado otro hombre. ¿Entendés? ¿Qué gobierno de cuarta? No, el país es de cuarta. No, no, para, para. A ver, mirá. A estos gobiernos los elige la gente. Hay casos y sí casos, pero yo, a ver, cuento el mío. Yo tuve COVID. Claro. Me vacuné. Tuviste mucho anticuerpo. Me hizo P antes de viajar. Me hizo P cuando volví. Antes de viajar cuando volví. Me hizo P cuando llegué. ¿Qué más quieren? Ahora tengo una pregunta. ¿Qué más quieren? A los que se van de acá, que van a España, a otro lugar. Los tienen 10 días encerrados también, ¿no? No sé, la verdad no... Es un quilombo para ir y volver. O sea, vos tenés 10 días de ida. Vos ponés que te vas a España. 10 días encerrados en España, porque sos argentino. Exactamente. Y 10 días cuando volvés, porque venís de España. O sea, si te vas un mes de vacaciones, tenés 10 días de vacaciones y 20 de encierro. Es un chino, ¿eh? No, no, no. Ahora, 72 horas, no. Te lo pueden dar en 3 horas, 4 horas. No sé. Eso me dijo la señorita que me atendió. ¿Pero por qué? Porque te han pasado de gente, porque no lo saben hacer. No sé. No tengo ni idea. Yo pensé que estas cosas eran del año pasado, ¿entendés? No, no. Es del año que viene. Porque cuando vos te haces el hisopado, particularmente, en forma particular, el resultado lo tenés en horas. Claro, claro, claro. En horas. Ahora, si dependés del gobierno, no importa, cágate en tu casa, encerrado. ¿Quién fue el otro día que se hizo en el hospital de San Isidro? Me dijo, a la noche me llamaron para darme el resultado. Hubo firmado a las 12 y media. Si tiene que funcionar de esa manera. Pero bueno, por ahí tengo suerte. La verdad que, ojalá que sean 48. Igual 48 son dos días más. Te casa ya... En 72 son tres días más. Diez días son encerrados. A locura. Lo lamento, Edu. La verdad que lo lamento. Por ahí llega más rápido. Tenés suerte en la ruleta del ciudadano. Ahora, yo pregunto más a todos. ¿Eso estuvieron 10 días encerrados? Yo no lo vi. No, no, no. Llegaron y automáticamente salieron. Qué suerte. 30 personas fueron una delegación presidencial y todo el mundo... Lo que pasa es que a ellos la delta no les toca. Pero qué suerte tienen eso de ir y venir. No, no. No se contagian. Ellos son inmunes. No, es así. Por ejemplo, el presidente se va a ir con una delegación hoy a Perú. Mañana asume el presidente comunista. ¿Quién es? Castillo. Ah, mirá. Y cuando vuelvan, ninguno de la delegación argentina va a ser seguramente los 10 días encerrados. No, no. Calculo que Alberto no estará 10 días encerrado. Y el presidente vive en la provincia de Buenos Aires. Tendría que estar 4 días encerrado en un hotel obligatorio como cualquier otro hijo de vecino. Como Macri, que le tenían preparado el hotel. Pero no va a ocurrir. Va a ir a Olivos y va a salir cuando quieras. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque uno lo permite y uno lo cuenta como una anécdota y ellos se creen que son una casta superior, ¿viste? Y bueno, hay que votarles en contra y bajarlos del pedestal y se les mentira. ¿Qué hacen? La verdad que, la verdad, mirá, recién hablaba con una amiga cuando venía por acá por teléfono que estaba con una depresión bárbara, ¿no? Hay que analizar la depresión de la gente hoy que no tienen, no, no, pero la verdad, te digo, Eduardo, están sin fundamento. Este es un país sin fundamento, ¿entendés? Escuchás hablar a Cristina, siempre la misma huevada. Realmente la gente está agotada, está cansada, está podrida y bajo los brazos y hay mucha gente con crisis depresiva, hay mucha gente con paranoica, hay mucha gente hipocondríaca, hay mucha gente con mucha pastilla, nos han hecho mierda a la cabeza entre la pandemia y Alberto y Cristina nos destrozaron la cabeza porque, ¿sabés qué pasa? Cuando volvamos, ¿a dónde y para qué? Si no hay laburo, no hay fábrica, no hay guita, no hay comida, ¿a qué? ¿a dónde volvés? Entonces, hay mucha gente que está muy deprimida, muy deprimida, hogares que se han roto, gente que se quiere ir y no puede, este es un país explotado, realmente, recién esta señora me dice, no, no quiero ni hablar, chumar, vamos, empezamos a charlar y dice, bueno, me puso un poco mejor hablar un rato, pero la verdad que mi marido labura todo el día, no se alcanza la guita, estamos encerrados como perros, cada tanto te dicen, volvé a encerrarte, no podés ir a ningún lado, la verdad que es una mierda, la verdad que como se ve, se ve como una mierda, realmente es esa palabra. Ojalá, ojalá la gente se acuerde de todas estas cosas al momento de votar, ojalá que se acuerde de este gobierno de ineptos y genocidas. Vos tenés un perro, yo también, una perra, yo también. Vos lo tratás bárbaro, ¿no? Tratás bárbaro. Sí, sí, claro. Forma de gobierno, como uno más de la familia. Hay gente que lo tiene atado con una cadena de tres eslabones y cría el perro ahí y el perro se cree que eso es su vida y se muere a los 15 años, pobrecito, sin haber caminado 20 pasos. Este es el gobierno de Alberto y Cristina, nos tiene atado con una cadena y nosotros creemos que esto es la libertad, pero no, no, la libertad es vivir como un ser humano o vivir como un perro, un perro libre. Esto es una porquería. Eduardo, ¿es así? ¿Te guste o no te guste? Hermano, no te puedo ni visitar. No, 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 no. No, sos un aislado, sos el hombre de la torre, el de la máscara de hierro, no te puedo visitar. Te quiero. Te mando un beso. Un beso, te veo. Chau, te quiero. Chau. Chau, hermano. Chau.